¡Suscríbete! Quisiera ser pajarito, quisiera ser pajarito En tu ventana cantarte, en tu ventana cantarte En mi canto yo decirte, en mi canto yo decirte Eres tú mi dulce amada, eres tú mi dulce amada ¡Salud! ¡Salud! ¿Dónde está la gente? Nuestro amor ha florecido, nuestro amor ha florecido Como el botón de una rosa, como el botón de una rosa Eres tú mi dulce amada, eres tú mi dulce amada Cada día más hermosa, cada día más hermosa Sigue rezando, siga gozando Y la gente más cervecera ¡Saltamos, saltamos, saltamos! ¡Ey! 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 Quisiera ser pajarito, quisiera ser pajarito En tu ventana cantarte, en tu ventana cantarte En mi canto yo decirte, en mi canto yo decirte Eres tú mi dulce amada, eres tú mi dulce amada ¡Esa guitarrita, por qué! ¡Ahí! Nuestro amor ha florecido, nuestro amor ha florecido Como el botón de una rosa, como el botón de una rosa Eres tú mi dulce amada, eres tú mi dulce amada Cada día más hermosa, cada día más hermosa ¡Si la saben, cantamos! ¡Ahí! ¡Qué bonito, qué bonito, qué bonito tus oídos! Son los que me hechizó, son los que me enamoró ¡Júyame! ¡Qué hermoso son tus labios, qué hermoso son tus labios! Son los que me cativó, son los que me enamoró ¡Ey! ¡Saltamos, saltamos, saltamos, saltamos! ¡Así te canta, Jonathan Torres! ¡Fantasita de corazón! ¡Ey! 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 ¡Sí! ¡Sí! ¡Uy! ¡Uy! ¡Qué bonito, qué bonito, qué bonito tus oídos! Son los que me hechizó, son los que me enamoró ¡Qué hermosos son tus labios, qué hermosos son tus labios! Son los que me cativó, son los que me enamoró ¡Oye, Pérez, sí! ¡Uuuh! ¡Y Rosita! ¡Oye, Rosita, pincha! ¡Esa vuestecita! ¡Esa vuestecita! ¡Esa vuestecita! ¡Uy! ¡Se apagó, se apagó, se apagó, se apagó sobre mí! ¡Ey! 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 ¡Así! Oye, José Matías ¡Esa vuestecita! ¡Esa vuestecita! ¡Ey! ¡Esa vuestecita! ¡Ey! ¡Oye, Llobo! ¿Dónde está Llobo? ¡Siga pasando, siga pasando! ¡Esto vicia la inicia! ¡Zapatea! 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 ¡Oye, Chucky! Julio González Sí, 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 sí Apúrate que se acaba Ay, ay, ay Sí, sí, señor Muchas gracias ¿Dónde están los aplausos para Jonathan Torres? Gracias ¿Han cenado o han cenado? Gracias